Puedo escribir mil canciones, diciendo que te odio, pero no Tal vez estás muy jodida tía, pero seguramente estás mucho mejor que yo Te doy un día para que me odies, y te borres mis besos de tus entrañas Te doy una semana para que recapacites, y te des cuenta de que no me extrañas A la tercera semana podrás empezar a salir de fiesta con tus amigas El primer mes la pasarás genial, y poco a poco empezarás a recordar amada mía Te doy dos meses, ni un día más, para empapar tu almohada en un río de lágrimas Y sentir que se te acaba el mundo, porque sin mí no es igual y sabes no has pasado página Dos meses para que me llames en privado cada madrugada y no me digas nada Dos meses para que me llames a las seis de la mañana borracha, darme lástima Te darás cuenta de que tus amigas también tienen su vida y que la tuya era la mía Que por más que sonrías en cada foto mi recuerdo te arruina todo el puto día Con Che Rubén en los cascos y mi foto en tu cartera La depresión viene sola tía Cuando toque tu puerta, ábrela y jódete recordando cuánto te quería A ver si te llenan de verdad todos esos mierdas que no te tienen pena Te tienen ganas, ojalá que entre tantas sábanas Olvides mi nombre y ya no me busques más Porque hoy echo de más lo que un día eché de menos He vuelto a ser mi propio dueño Tú querías libertad, yo ser preso de mis celos Hoy tú lloras en tu altar de ensueño Extrañas lo que un día te hizo daño Te supo a poco un amor de tres años Sabes bien que prefieres discutir conmigo Que hacer el amor con un extraño Dos meses para que me compares con cada relación que no sientas nada Dos meses para esperar que vuelva Como ya lo hice en mis andadas Supuse que pasaría Que con 71 días te bastaría Tía, para hundirte en esta porquería Que tú llamas amor y yo lo llamo tontería Te lo advertí en el preludio Te dije desde un principio Yo no creo en el matrimonio Y te empeñaste enamorando a este niño A este puto loco de manicomio Ojalá tuvieras un reloj del tiempo Quizás así podría volver contigo Pero creo que eso es algo imposible Y ya por el momento no quiero ser ni tu amigo Dos meses para que extrañes mis celos, mis problemas, mi mala cara Dos meses para que te des cuenta Que ya perdiste al hombre que amas Y que te amaba Que te amaba yo Tan solo dos meses Tan solo dos meses Tan solo dos meses Tan solo dos meses Gracias.